hola muy buenos días les saluda familia rebeca con otro pequeño vídeo más hoy les traigo pequeñas partes de mi guatemala mi bello país el cual me siento muy orgullosa de mostrárselo y pues hoy les traeré parte de la betania perdón parte de la betania condado naranjo calzada san juan adrián reforma zona 9 y todo lo que es acá al centro de la ciudad como ustedes pueden ver para este lado tenemos el banco de guatemala para acá tenemos este palacio de la justicia como ustedes pueden ver pues estoy en el mero corazón de mi ciudad tenemos de los pozos bonitos que mostrarles también está allá la municipalidad metropolitana acá en guatemala tenemos tantas cosas por mostrar y pues yo yo invito a todos los chapines a que mostremos nuestra bella guatemala es nuestro país y debemos sentirnos orgullosos de ella por eso yo ahora me he dado la tarea de salir a mostrarles lo que es mi guatemala espero les agradezco espero les agradezco este pequeño vídeo que les he hecho se los dejo para que lo disfruten mis paisanos ya sabrán por donde yo he andado y los que no son de acá pues les invito a que conozcan mi bella guatemala por medio de estos vídeos los dejo con el vídeo y espero que me den like se suscriban y activen la campanita y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima aquí ahora se nos vemos en la próxima si ahora vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.